Recientemente subí un vídeo en donde enseñaba cómo comprar acciones en Interactive Brokers y les gustó bastante y por acá algunos me dejaron unos comentarios así que bueno voy a empezar a responderlos y en primer lugar vamos a responder cómo retirar de Interactive Brokers que por aquí Ale nos deja, Aleoka, nos deja este comentario de cómo retirar dinero de Interactive Brokers para que no nos den tan duro con la comisión bueno hoy vamos a ver cómo retirar dinero de Interactive Brokers directamente casi que sin comisión entonces vamos a ver de qué forma y cómo funcionaría esto así que bueno, en este caso cuando nosotros ya entramos dentro de la aplicación o la web de Interactive Brokers porque recuerden que ustedes pueden hacer esto directamente en su computador o en su celular desde la aplicación acá le vamos a dar donde dice retirar fondos y ahora vamos a ver cuáles son las opciones que nos da para nosotros poder retirar en este caso nos dice que para poder retirar podemos utilizar alguna de las opciones que utilizamos anteriormente para depositar y aquí es donde entra lo bonito del asunto vamos a darle utilice un nuevo método de retiro y esto es lo que nosotros tenemos primero transferencia bancaria esta es la opción más costosa ¿por qué? porque como ven acá dice se permite una retirada gratuita por mes natural perfecto pero las retiradas subsiguientes que utilizan este método incurrirán en una comisión de 10 dólares en Interactive Brokers y aparte de esto su banco podrá cobrar una comisión por transferencia entrante en Colombia y en general en Latinoamérica es muy complejo el tema de los retiros internacionales porque la gran mayoría de bancos suele cobrar una comisión es bastante grande cuando recibimos transferencias y en algunas ocasiones por alguna razón detectan esto como algo ilegal o nos piden declaración de estas inversiones en el extranjero y puede que nos lleguen a rechazar nuestra transferencia desde un banco tradicional sea en Colombia o en cualquier país de Latinoamérica así que esta opción yo la descartaría es por la red Swift que también suele tardar bastante tiempo en llegar también dependiendo del banco en el que nosotros estemos luego tenemos las siguientes opciones y es primero conectar su cuenta bancaria mediante ACH esta es la opción que para mí prácticamente es la gratuita ¿por qué? porque cuando retiramos por ACH podemos utilizar plataformas como esta de por acá de que utilicé en esta de ACH y ahorro en dólares en Colombia en 2024 que de hecho les muestro este video ¿por qué? porque en este caso DolarApp tiene una membresía que si tú la pagas anualmente cada mes tú vas a poder recibir una transferencia una al mes completamente gratuita entonces si te das cuenta es algo bastante bueno y aún tengo un código que está por acá este video lo subí hace dos meses prácticamente que te da un mes gratis de este premium para que tú lo puedas probar esto no es ninguna promoción ni nada siéndoles muy sincero a lo que voy es que realmente esto les va a servir muchísimo porque por ejemplo en el caso de Interactive Brokers al hacer un retiro directamente desde Interactive Brokers a DolarApp el primer retiro no nos va a cobrar nada así que nos quitamos esa comisión de encima y luego en DolarApp al mes también tenemos un retiro pero pagando esa membresía y aquí pues les doy un código para que lo paguen durante un mes pero entonces esa membresía realmente es bien barata dado los beneficios que da e incluso si vamos a retirar mensualmente de Interactive Brokers podemos ahí estar ganando porque cada vez que nosotros retiramos de acá si no tuviésemos la membresía DolarApp nos cobra 3 dólares anuncio de nuestro patrocinador exacto nuestro patrocinador soy yo mismo y es que si te interesa aprender sobre finanzas o cómo funciona el sistema financiero en Colombia y sacarle ventaja o cómo generar ingresos por internet e incluso como yo personalmente genero dinero gracias a YouTube en la descripción te dejo un link con todos nuestros cursos ahora sí continúa con el video bien puedas que realmente es absolutamente cero en comparación a los días que nos cobraría a partir del segundo retiro en Swift y la comisión que nos cobraría en los bancos que también es supremamente gigante ya les voy a mostrar esa forma específica con mi celular y todo para que ustedes puedan verlo pero también vamos a ver las demás y es que bueno acá está el débito directo pero lo malo es que en este caso necesitamos tener una cuenta en Estados Unidos ya directamente a nuestro nombre y completamente verificada con un login disponible ¿a qué me refiero con esto? acá en el de retiro mediante ACH nosotros solamente debemos poner los datos de nuestra cuenta y ya se envía pero acá este si bien es gratuito al momento de darle aquí continuar nos va a dar la opción de nosotros enlazar la cuenta con nuestra cuenta de DolarApp o nuestra cuenta de Global66 y estas pero necesitamos solicitar un retiro, un débito directo y al tener este tipo de cuentas no es posible porque no tiene esta opción habilitada entonces en ese caso nosotros pues no vamos a poder realizar esta transacción así que esa opción la dejamos de lado y vamos con la última que es a través de Wise que esta también tiene comisiones pero pues tenemos que tener en cuenta otra comisión aparte y es que bueno acá nuevamente nos dice que la primera retirada es gratuita pero a partir de la primera ya nos empieza a cobrar una comisión por parte de Interactive Brokers y aparte en Wise también nos cobra una comisión y luego de esa comisión también hay que tener en cuenta que cuando ya tenemos el dinero en Wise a no ser que tú estés en Europa y tengas la tarjeta de Wise y puedas gastar directamente de esta cuenta pues si estás en otro lugar vas a tener que asumir otra comisión y es pasarlo desde Wise ya sea a Binance o a algún exchange o algún banco para que tú puedas gastar ese dinero, puedas sacarlo, invertirlo en otro lugar o lo que desees así que ahí digamos que incurriríamos en tres comisiones la primera de ellas es directamente la de Interactive Brokers en segundo lugar la de Wise y en tercer lugar nuevamente una de Wise que nos cobra por pasar la plata a otro lado y si ese otro lado sea RTM, Binance o el banco directamente nos cobra pues sería otra comisión más así que bueno vamos a aprender en esta de mediante ACH cómo funciona y cómo sería directamente con DólarApp bien en la pantalla van a estar viendo mi teléfono y también van a estar viendo la pantalla pues obviamente del celular por cierto de celular no de Interactive Brokers en el PC perdón por cierto una cosa bien importante si quieren lo del código tienen que venir acá aunque acá directamente también lo vieron anteriormente el código de tarjeta gratis es Finanzas Plus y el código premium de un mes gratis es Finanzas Plus Premium pueden ir a ver este vídeo de igual forma se los dejo en la descripción para que vayan y lo vean ahora una vez ustedes estén ya en su teléfono vamos a entrar directamente a DólarApp para poder ver qué es lo que podemos poner acá y bueno por acá yo tengo esto entonces esta es la cuenta en sí que es lo que vamos a hacer nosotros pues bueno primero que nada acá tenemos el tema de premium que es para lo que yo les decía miren acá dice una transferencia de dólares una de una disponible porque este mes no ha recibido ninguna transferencia y es una transferencia como les digo completamente gratuita y también nosotros podemos retirar en cajeros automáticos hasta 500 dólares de manera gratuita pero bueno vamos a hacer a lo que venimos no vamos a entrar a Interactive Brokers que está por acá le damos a mediante ACH le damos utilizar este método y dice su cuenta bancaria debe estar en un banco en Estados Unidos desea continuar le damos que sí y en este caso qué ocurre que debemos poner en nuestra cuenta bancaria y conectarla cómo la vamos a conectar entonces vamos a ir directamente a recibir por acá dinero en el apartado de DólarApp acá vamos a darle a recibir dólares y aquí nos va a aparecer toda nuestra información y miren que acá dice que nos cobra 3 dólares pero en esta ocasión como tengo el premium me va a cobrar 0 o sea me va a salir gratis ahora tipo de cuentas de cuentas en este caso es de cheques como ven en la aplicación que dice check-in luego número de ruta ahí mismo dice routing number entonces ese número lo vamos a poner directamente acá luego acá directamente nos detecta el nombre del banco que de hecho coincide con el mismo nombre que tenemos en nuestra aplicación luego el número de cuenta bancaria debemos asesorarnos de que coincida y de que realmente sea el mismo número que está en nuestra cuenta y acá dice al hacer clic en conectar cuenta bancaria acepta utilizar un servicio externo para verificar esa información bancaria vamos a darle conectar cuenta bancaria y aquí automáticamente lo que dice es que se requiere una verificación adicional entonces tenemos dos formas aquí necesitamos tener sí o sí cuenta en el banco pero en este caso nosotros no es que tengamos cuenta en LineageBank sino que tenemos cuenta en DólarApp así que si yo le doy acá login at your bank me va a aparecer que tengo que ir directamente a un login de la cuenta es decir a la página web de la cuenta de ahorros del banco y yo no tengo información allí yo tengo cuenta a través de DólarApp entonces que voy a hacer voy a utilizar la función de la izquierda que dice ingresar microdepósitos ingresaremos dos pequeñas cantidades en su cuenta bancaria en un plazo de uno a dos días hábiles una vez recibidas vuélvalo a la pantalla de depósito donde se le pedirá que introduzca los importes para confirmar su instrucción entonces vamos a darle ahí esperar a que se realicen los depósitos y dice es necesario confirmar la información de su cuenta bancaria y acá dice que confirme toda la información que estoy poniendo acá entonces voy a bajar hasta lo último y tengo que poner tal cual como aparece aquí el nombre copiarlo ponerlo acá a la derecha y pegarlo en este caso ustedes no están viendo mi nombre disponible acá porque pues lo estoy censurando y luego acá dice confirmación de su identidad aquí yo tengo que poner mi nombre de usuario y mi contraseña entonces lo voy a poner y le voy a dar por acá abajo a continuar en el celular me llega una confirmación de autorización así que lo voy a confirmar y una vez ya lo confirme dice que la autenticación fue exitosa así que acá se me debe actualizar la página y como ven dice falta poco siga estas instrucciones para establecer el vínculo entre su banco y nuestra empresa entonces acá nos dice dentro de uno a dos días hábiles realizaremos dos depósitos pequeños y cargaremos una suma equivalente a la cuenta bancaria que aparece a continuación tome nota de las sumas de estos dos pequeños depósitos por lo general es que si 5 centavos entonces 0.05 0.02 y luego regresa a la pantalla de depósito se le solicitará que introduzca las sumas y una vez que haya introducido las sumas y autenticado la cuenta bancaria podrá transferir fondo entonces vamos a inicio nuevamente vamos por acá a retirar fondos y aquí vamos a darnos cuenta de que tengo esta cuenta por acá valga la redundancia y me aparece este icono que es un signo de peligro por así llamarlo le damos allí y miren que acá dice importe del depósito 1 importe del depósito 2 entonces lo que yo debo hacer es volver a dolar up y como decía ahí de uno a dos días hábiles por acá ahí donde dice premium reward o cashback me van a aparecer dos movimientos que vengan directamente de interactive brokers entonces me debe salir que si 0.5 entonces le pongo acá que si 0.25 listo verificar ese dinero no es que nosotros nos lo vayamos a quedar sino que es dinero que están enviando para confirmar la cuenta confirmar que la conexión si se puede hacer y que el dinero si se puede enviar ahora ustedes se preguntarán listo y ya y ahora que hago bueno ahora tenemos que esperar a que eso se confirme y una vez ya sea confirmado ya podemos hacer la transferencia ahora para que no tengan que esperar porque estos ya son varios días pues yo ya tengo acá unas cuentas enlazadas que no son de dolar up pero que el proceso al final va a ser el mismo por ejemplo yo selecciono acá en este de aquí la primera cuenta que ya tengo enlazada y miren que es tan fácil como solicitar una retirada electrónica de fondos a su cuenta bancaria deberá confirmar su identidad en la siguiente página entonces acá dice comisiones se permite una retirada gratuita por mes natural las retiradas subsiguientes que utilicen este método incurrirán en una comisión de un dólar lo que ya vimos ahora en este caso por ejemplo yo tengo 10 dólares disponible entonces dice desaguardar esta transacción como una transacción recurrente esto que quiere decir que yo cada mes voy a estar retirando por ejemplo 500 dólares en este caso no, no quiero que sea recurrente sino que es una cosa que yo voy a retirar hoy y ya acá yo le daría crear retirada de fondos y es tan fácil como eso porque acá ya dice que su ACH retirada de fondos debe confirmarse acá quiero poner nuevamente mi nombre de usuario, mi contraseña y listo, confirma retirada de fondos una vez nosotros ya hagamos la confirmación de uno a dos días hábiles nuevamente o incluso a veces puede llegar a ser más rápido el mismo día puede llegar el dinero a nuestra cuenta y por el lado de Interactive Brokers no tenemos ninguna comisión porque no nos va a cobrar nada porque es la primera transacción en el mes, si ya realizamos más de una pues ya saben que les cobro un dólar y por el lado de Dollar App en caso tal de que hagamos también más de una transferencia sin tener la membresía o si directamente ustedes no quieren adquirir la membresía o no la tienen pues les va a cobrar 3 dólares por cada retiro pero aún así si sumamos esos 3 más el otro dólar que es lo máximo que nos llegarían a cobrar supera con creces los por ejemplo 10 dólares que me cobrarían en Swift o otro tipo de transferencias a través directamente a mi banco que mi banco también me va a cobrar aquí en Colombia o en cualquier país de Latinoamérica así que como ven esta es una de las formas por las cuales podemos prácticamente ver todas las comisiones y que no nos cobre absolutamente nada por lo menos en un retiro así que lo recomendable es que acumulen, acumulen y si quieren retirar en un momento hagan un solo retiro y no retiros a cada rato así que dicho esto nos vemos en una próxima ocasión espero que este video les haya servido si llegaron hasta aquí dejen un emoji de un dolarcito con alas en la sección de los comentarios nos vemos, chao chao